En realidad para nosotros fue importante el hecho de ayer, como trabajadores de Nancé, nos sentimos orgullosos de haber tenido parte de esta jornada histórica, porque el pueblo en la calle pudo expresar lo que los legisladores que fueron votados no supieron hacerlo dentro del Congreso y los arreglos entre las distintas gobernaciones y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Gobierno que está manejando los hilos de la economía, no tiene nada que ver con los pensamientos del pueblo. Creemos que ayer no solamente se planteó la discusión de la reforma previsional, que si bien es muy importante, también se le puso un freno a un camino que necesitaban abrir para llevar adelante otras reformas como la laboral y en el caso nuestro la previsional de ir a fondo, porque en realidad lo que se está planteando en los tres puntos de la reforma y que solamente hablamos de la movilidad, también estamos hablando de la parte opcional del aumento de la edad jubilatoria, tanto para el hombre como la mujer en 70 años y en esos cinco años dejar de aportar por parte de la empresa lo que le corresponde a la parte previsional. O sea, el objetivo es desfinanciar el sistema cuando por otro lado están poniendo esa excusa para llevar adelante esta reforma previsional. Bueno, sinceramente agradecido a la gente, a la noche repetimos de nuevo la movilización y fue muy espontáneo. Creemos que el pueblo demostró esa espontaneidad en la calle y que está atento a lo que le puede suceder. Es totalmente gratificante ese momento. Ayer también caminamos al Consejo Deliberante para pedirle por favor que se expresen y le decía justamente a una concejal que no tienen que esperar que nosotros vayamos a buscar que se expresen en el Consejo Deliberante, sino que ellos tienen que venir a donde los trabajadores, los jubilados, las asignaciones universales, que son votantes también y que ellos los van a buscar a los barrios, que también tienen que estar presentes cuando sufren estas consecuencias. Y ayer yendo al bloque del PJ también nos decían que teníamos que ir a hablar directamente con la gente del PRO. Nosotros les expresamos que también ellos tenían diputados, que ayer el escheretismo en la provincia, sus cuatro diputados, dieron consenso para llevar adelante esta discusión y estaban ávidos por votar esta ley. Por lo tanto también son culpables de esta situación y que tienen que pedirle rendición de cuentas si ellos no opinaban así, porque también nos plantearon de que ellos opinaban igual que la gente. Bueno, eso lo tienen que demostrar, tanto también en el ámbito del PRO.